¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer, háblale mis amores, que no me hagas parecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. No ves que me quieres mucho, compadécete de mí. ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Probando, probando. Repinan el aplauso, bien bonito que se escuche, para nuestra hermosa cumpleañosera Isbelia. Sí, para ella con mucho cariño y buena familia en este momento, es decir, todos juntos a cantar Isbelia y Nayib, sí. Con mucho cariño para las dos, con la palma, palma, palma. ¡Buenas de mariachi! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y todos con la coro dicen pa, 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 pa Ahí vamos dando la canción a que cantemos Ahí vamos a festejar con emociones y reales Vamos a decirles con amor que las felicitamos Y que siguen cumpliendo muchos más Que las mujeres tienen que cuidar Ya de mi parte nada en la vida nos faltará Y que nos cumplan feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí A compartir esta gran misión Felicitaciones que cumplan muchos más Que la Virgen las cuide Que las cuide bastante Porque yo de mi parte También las cuidaré Ahí que yo no quiero cantar esta canción Y les deseo mucha felicidad Pida Rosa, una moneda para ver Y que se escuchen Claro, les siguen mucho cariño Bueno, estamos celebrando Por favor, quiero conocer a quién A las compañeras a bailar, a bailar A bailar los caballeros, ¿qué más son? A bailar A la bien-a A bailar teitoralos y a Dios A bailar los caballeros, ¿qué más son? A bailar los caballeros, ¿qué más son? Para entender la verdad Yo no necesito presión de nuevo Yo soy madre que he traído serata, traigo el sentido de evolución a la canción Vida y linda, por favor, el rato de verdad, que no te escuches lo que te dice en mi canción Vida y linda, por tu sentida, que es tu cariño, margen, chame la fe Que los ojos lleguen y me dolen esta vida, madrecita querida Que despiertes, que rena, rena, de besos y de flores, alto de mis amores y de mis alegrías Necesito vivir el mes de mayo y buscar mostrar y leer Mi amor, todos los días Eso Suelen de duro muchachos, ponen a ganar en este gallo Para cantar a mi madre, yo no necesito que sea de este gallo Decirte a mi madre que he traído serata, traigo el sentido de evolución al corazón Y aquí está linda, por favor, abro la puerta Para que escuches lo que dice en mi canción Vida y linda, por tu sentida, que es tu cariño, margen, chame la fe Que es tu consejo, mi mejor, en esta vida, madrecita querida Y despiertes, que eres tu cariño, margen, chame la fe Quiero te narra, de mis deseos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito que sigan desde mayo, tengo que demostrarle mi amor todos los días. Bien, aplausos para ustedes, claro que sí. Bueno, continuamos con lindas canciones, por supuesto, para esas bellas damas. Vamos, vamos, vamos. Y así es siempre, con sus sentimientos, la recuerda tan activa y bella, dueña de mi sueño, queriendo como nadie toda su ternura. Iba repartiendo esos pedacitos que yo se guardaba para su alegría, que pasan los años y de siempre, a un buen día. Y a esa mujer la bendigo, por ser buena y por ser lo más grande del mundo. A esa mujer la venero, porque fue la que me dio la vida, la quiero. Y ese fuerte aplauso para ellas, que se escuchen. A esa mujer la bendigo, porque fue la que me dio la vida, que se escuchen. A esa mujer, por contigo, por ser buena y por ser lo más grande del mundo. A esa mujer, la venero, porque fue la que me dio la vida. La quiero, la quiero, la quiero. Y ese abrazo un poquito. Bueno, seguimos. Seguimos de canciones. Bueno, la siguiente canción bien bonita para Santos Damos. Para darte las gracias. Pueden pasar a darle un abrazo, por supuesto. Si ya le dieron un abrazo, pues le repiten el abrazo. A nuestras homenajeadas hermosas. Eso. Eso, con mucho cariño. Uno por uno puede pasar a dar el besito. Eso, bien bonito. Y me expresan lo mucho. Que me las aman, que me las quieren, que me las consienten ahí. En un abrazo bien bonito. Y esto, para ustedes, darme las gracias. Soy, bien bonito. Y esto, para nosotros. Estoy hermoso. Y eso, para nosotros. Y eso, para nosotros. Y esto, para nosotros. Y esto, para nosotros. Que pueda alcanzarme para yo explotarte todo lo que siento Porque en cada lágrima tiene mi rostro de agradecimiento Toda la creencia que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga Y que incluso pueda expresarme mal este sentimiento Es un amor puro y que me sube el alma pronto de tus besos Y de tus esfuerzos porque eres brindable siempre Pero mejor, mil gracias te doy Mil gracias te doy Mil gracias te doy Todos esos aplausos son para ti, que es la gente que tanto te ama, ¿no? Bueno, esta canción también bonita para que la cantemos todos, ¿listo? Bueno, de pronto homenajeás, sírvale algo, un vinito Un vasito de agua, puede ser Bueno, dieron que no Y todos a brindar con esta linda canción Y a cantar bien bonita Sí señor Este amor apasionado Ando con tu amor por volver Voy camino a la locura Y aunque nada me tortura Y aunque nada me tortura Y aunque nada me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó un momento Pero me llegó un momento Y me pere Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver A ver, tomás Y volver, volver 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 A tus brazos Otro vez Llegaría Llegaría hasta donde estés Yo no me perdé Quiero volver Quiero volver 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 ¡Volver! A ver, todos juntos juntos Todos juntos Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegarías a volverte Luz a perder Quiero volver Quiero volver y volver ¡Volver! Luz a perder La alma ya define Sus perfiles Y empieza por eso No puedo cultivar Un sueño Y brota como un barranquial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vale atrás una ilusión Y abra de luz El dolor y la alegría Son la esencia permanente De la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos unidos de amor El foco que se hace el hogar Y empezamos con la etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los ojos de la unión Que Dios bendijo Alegra a este hogar Por su presencia A quien se quiere más A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia De sus cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falde nunca Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esta felicidad Y oigo cuando Dios se va Algunos sin decir adiós El brillo de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso, amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Y el aplauso, sí señor Bueno, nos seguimos de canciones Pero antes Bueno, alguien que le quiera dar Algunas palabritas A las homenajeras Mami, hermana Nayib En nombre de mis hijos Y a todos los hermanos A mis tíos A mis primos Darles el agradecimiento Por acompañarnos en este espacio En este rato Tan importante para nosotros Que es la celebración De los 80 años de mi mami Y los cumpleaños de Nayib De verdad que muchas gracias Nos sentimos muy contentos De tener la oportunidad Y la posibilidad De estar compartiendo Con nuestra madre aún Solamente sus enseñanzas Su crianza La forma Y el carácter Que ella tuvo Para formarme a mí A mis hermanas Creo que fue lo que nos permitió Ser hoy en día Las personas que somos Gracias madre La amo De todo corazón Gracias a mis tíos Como les digo Y a mis primos Por acompañarnos Este ratico En esta situación Tan especial Deseándoles también A cada uno de ustedes A sus familias Que estén muy contentos Que Dios nos bendiga Nos proteja En esta situación Tan particular Que estamos viviendo Durante estos últimos seis meses Amo a mi madre Y a mi madre Sé que de niño No fue fácil Especial para nosotros Muchas gracias a todos Y a las personas Que estamos acá Gracias ¡Bravo! Vamos con esto que dice En tu día Para que bailen Para que me inviten A las cumpleañeras A bailar Y esto que dice Así Y el resto Me acompaña Con las pernitas Cha 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 Celebremos con nuestros señores Este día de placer Y tan dichoso Que los santos Encuentremos toso Y tranquilo Tu piel El corazón Alguien vive feliz En el mundo Sin que nadie Aperture En tu mente Te pondremos un laurel En la frente Con el oro Y las perlas Del mar Y que paso Con las palminas Cha 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 Sí 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 Ay, espera Palma, 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 pa, 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 pa No sabrá que no me quieres, no sabrá que me despreces Todos dicen, ay, espera Ay, espera, ay, espera, ay, espera Es el nombre que yo llevo Ay, espera, ay, espera Necesito que todos estén muy pendientes Al mariachi juvenil de Colombia Bueno, presentando el show del mariachi Los siguientes pasitos que haga el mariachi se los van a aprender Bueno, para que vengan a bailar con nosotros ¿Listo? Vamos con el primer pasito Este es el más fácil, bueno, se lo van a aprender Y un, dos, tres ¡Mariachi! Con el de Colombia Eso, sí lo aprendieron El siguiente pasito sí es un poquito más complicado Ojo con este Pendiente Y un, dos, tres ¡Mariachi! 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 y de aquí mirando el mariachi así de frente toda la familia, toda la familia, toda la familia eso, toda la familia pasa a bailar de frente al mariachi, que esto va a ser un round uno a uno, mirando todos el mariachi, eso así, en Iberita porque vamos a ir con los pasos del mariachi primero con el zapateo y después con el baile del perro y lo vamos a hacer al tiempo, listo preparados, vamos primero con el zapateo, bueno, y lo vamos a hacer al tiempo, a la cuenta de tres el que lo haga mejor, bueno no fuimos, no fuimos y un, dos, tres, mariachi eso, así, así es que se baila vamos a ver si hay un zapateo tan bien hecho como este, y el siguiente también se lo van a aprender, a ver, juntitos juntitos, juntitos, listo y un, dos, tres, mariachi el baile del perro, que lo haga que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga que lo haga, que lo haga, que lo haga ¡El aplauso para ustedes! ¡Gracias!